¿Qué es el Congreso con Tribunal? Bueno, en primer lugar, para la Asociación de Aragón de Escritores, estar en Caspe para celebrar nuestro octavo congreso estos tres días está siendo una experiencia realmente extraordinaria, porque además hemos sido muy bien acogidos en todos los lugares de Aragón por donde hemos pasado, pero en Caspe ha sido muy especial. Muy especial porque esta ciudad tiene un pozo histórico y cultural extraordinario con el compromiso. El que aquí se pusieran de acuerdo aragoneses, valencianos y catalanes para mediante la paz, mediante la forma pacífica, para decidir quién iba a ser el soberano de este reino y de esta corona, yo creo que ha dejado un pozo, ese pozo de compromiso, de aceptar a la gente, de recibir a los que venimos de fuera, nos ha parecido algo realmente extraordinario. Y por tanto, para la Asociación es un verdadero honor poder estar estos días en Caspe, en la donde hemos tratado el compromiso. Yo, José Luis, últimamente en Teruel, en la Brigada 86, ¿qué nos puedes decir que se van a hacer un levantamiento de cadáveres? Sí, sí, sí. Bueno, un país que no reconoce y que no entierra honestamente y decentemente a sus muertos no es un país decente. Este país, hasta que no cierre esa tremenda herida de la guerra civil, hasta que la gente que está tirada, los cadáveres que están tirados por las culetas no sean recibidos por sus familiares, acogidos sean o no sean creyentes de una forma correcta y enterrados, como parece un ser humano, desde luego, no me parece un país honesto ni un país decente. Todas esas gentes que están diciendo, no, que se olvide la guerra civil, que se olvide lo que pasó, bueno, que se olvide, no. Que se perdone, sí. Que se pase página, evidentemente, pero para pasar página y para que esa página terrible de nuestra historia quede definitivamente superada, hay que enterrar decentemente a los muertos. Y los familiares tienen derecho a que sus abuelos, sus bisabuelos, estén enterrados de una forma absolutamente honesta y decente. Mientras eso no ocurra, este país no es un país decente. Muchas gracias.